Mi nombre de allá, que viva para acá, que no sentía energía, mi nombre es HST de Quilombo Arte, presentando el otro álbum, Shafra. Mi nombre, mi mejor domingo, nos vemos en el rey создan listos. Encienda FM y Nist., transforma en 16.23 comunes, os como y. Encienda FM fija aНes, desde la corriente fija. Milena a caras, julandales, su juicioredos, FLU. SWIT, GA! QUI. Se vieron los ejércitos de lo que parece que se cogieron frenos, bajo cajano a dar mi rojo. Me toco el caldo, me la pago su peor. Me dijeron que no me fui cancelizado, organizado, noticiado, ni casi certificado. Toma, 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 soy suave de llano, soy castiguelo, soy música y conciencia. Eres tocado y lo abrimido, ofreciendo el contenido. A despertar de lo abrimido, es el interior del sufrido. A despertar de lo fíjido. 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 A desastre de un viento dominante, colombiano. Física cerrando mi partida, guardia mata. A despertar un palco en la destaca, cubraja. A despertar un tolerado por la tierra de esa baja. A despertar un abendido, la sabía el coerente. Me va a gustar mi mamá en el desierto. Si cada palabra suyo es mío, que es otra chica. La gente rompe el núcleo de parte de la liga Que se da justo la mudra de su travesido Adorando los oídos de partido A capturar el partido de la sociedad De la vida y a nivel de todo ángel Imagina, inspirar a los zapatos, nada freaky A desplazos como un chato, su marido va con chibi Fuego, fuego, fio a la vida Otra vuelta, man, sí A con gana ¡Cuidado para el Uruguay!